No hay ninguna justificación de salud pública para posponer o cancelar los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Si se cambiara la sede, no se alteraría significativamente la propagación internacional del virus, declaró Bruce Alward, director ejecutivo de Brotes y Emergencias de Salud de la OMS, Organización Mundial de la Salud. La OMS responde a la preocupación de las fechas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con base en una evaluación muy cuidadosa de riesgos y toda la información que hemos reunido hasta ahora acerca de esta enfermedad. Y es que estos Juegos deben seguir adelante como estaba previsto y a la vez deben asegurarse de que sean tan seguros como sea posible. El razonamiento es que las personas siguen viajando entre los países y territorios. La mejor manera de reducir el riesgo de enfermedad es seguir los consejos de salud pública para viajar. Los esfuerzos para prohibir el movimiento o restringir el movimiento de medio millón de personas en un área donde en este momento tendrá un nivel relativamente bajo de transmisión de Zika, no va a ser una diferencia en el movimiento de este virus a nivel internacional. La OMS y la OPS, Organización Panamericana de la Salud, emiten recomendaciones para reducir aún más el riesgo de los atletas y visitantes de contraer el virus Zika durante los Juegos Olímpicos. Un aspecto importante es reducir las poblaciones de mosquitos que transmiten el chingungunya, dengue y la fiebre amarilla, además del virus del Zika. Con información de la Oficina en Ginebra, Suiza, Noticias Xinhua.